Ahora sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buenos días a vos, a toda la audiencia. Hoy, la verdad, estoy muy contento. Al parecer está nublándose, así que eso me pone de muy buen humor. Y además, bueno, hoy vamos a contar una historia local. Siempre hemos traído del ámbito nacional o internacional. Me parece que en esta nueva faceta, con vos y con todos los chicos, hemos decidido seguir trabajando en la radio. Vamos a dar lugar al ámbito local. Sobre que, extrañamente, hay poco material, pero hay mucha gente que todavía recuerda las historias. Entonces, hoy vamos a inaugurar una manera nueva de contar las historias, que es haciendo una entrevista. Muy bien. Entonces, hacemos la historia oral, la famosa historia oral de boca en boca. Estamos dejando testimonio oral, exactamente. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre una calle que se llama 15 de julio. Vamos a preguntar por qué, porque si uno recuerda una fecha, 15 de julio, no es una fecha histórica nacional, por lo menos, ¿no? No, sí, no tiene renombre. 15 de mayo, 20 de julio, 9 de julio, etc. Y 9 de mayo también, que es una fecha local, que también un día la haremos. Y siguiendo un poco la tónica de lo nacional, últimamente se está haciendo una revisión acerca de esa historia proxy, esa historia más cercana, esa historia próxima, porque al fin y al cabo nos damos cuenta que no solamente los grandes hombres hacen historias, sino todos los que participamos en ellas, ¿no? De una u otra forma, hay gente que ha estado en el estadio cuando fue el Campeonato Mundial 78, hay gente que ha estado en la movilización del 83, etc., etc. Y hoy nos toca también hablar acerca de la historia más nuestra, más regional, y que me parece importante porque justamente vamos a hablar también, a partir de esta fecha, de grandes hombres de Catamarca. Lo vamos a poner en comunicación enseguida, con un gran pensador, un hombre muy sesudo y gran amigo. Incha de Rosario Central. Incha de Rosario Central. Sí. Sí, el que lo seguía a la carrera de Los Chelsos, a full, y que, bueno, nos va a ilustrar, Pepe Soldán, de él estamos hablando, y nos va a ilustrar acerca de estos acontecimientos y vamos a hablar. Seguramente vamos a seguir charlando, como somos dos grandes amigos, vamos a hablar en ese tono, para, digamos, ilustrar un poco esa historia, para decir lo bueno, lo malo, y lo más o menos también, de todos aquellos años, ¿no? Quedan marcado justamente la historia de Recreo. En estos años que vamos a hablar es donde se da comienzo a la fisonomía local, a la fisonomía de Recreo. Vamos a ver si en un segundo nomás nos acomodamos con él. De esta historia vamos a hablar de los años 80, pero vamos a remitir un poco más. En Catamarca también era protagonista nacional. Vamos a hablar sobre, seguramente, un gran gobernador del que estuvo en esa época, sobre Vicente León y Azadi, sus últimos años, y también lo que sobrevino después de él. Así que, llenos de esa admiración con que tenemos a Pepe y su buen decir, vamos a hablar con él. Ya estamos en comunicación, ¿me parece? A ver si ya lo tenemos. ¿Cómo estamos? Hola. Ahí está, muy bien. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Estamos en 96.1 Radio Estación. Te estamos hablando desde este programa. Está Ale y Vale, que también te saludan. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre esa calle 15 de julio, que además de ser tu fecha de cumpleaños, tiene una historia muy especial, ¿verdad? Sí, bueno, muy buenos días, muy buenos días a todos, a la audiencia de ustedes chicos, a ustedes chicos. Felicitaciones por lo que están haciendo y, bueno, mis augurios para que todo vaya de 10. Y conociéndolos, yo creo que van a ser algo lindo y algo importante. Vos, Felipe, me estabas consultando sobre el pasaje este que está enfrente de mi casa. Exactamente, en el barrio San José, justo frente de tu casa, que empieza en esa calle y termina en lo que es ahora la avenida, o el Boulevard Kirchner. El Boulevard Kirchner. Que también ha tenido sus varios nombres, ¿no? Claro, empieza acá el pasaje este sobre Presidente Ilía, recorre tres cuadras aproximadamente y termina en el Boulevard Kirchner, casi frente a la terminal. Exactamente. Es un pasaje, sí, mira, yo recuerdo desde el momento en que se le puso una denominación a este pasaje, vos me consultabas sobre eso, sobre el nombre que tiene el pasaje, que es 15 de julio. Exactamente. Y es la fecha de un gran renunciamiento. Exactamente. Es la fecha de un gran renunciamiento. Exactamente. Vos sabés que se le había puesto eso como el histórico renunciamiento de lealtad. Esto va, a ver, el gobernador de la provincia, Sadi. Don Vicente Leonidas Sadi, sí, un histórico dirigente de peronismo. Don Vicente Leonidas Sadi. Exactamente. Él fallece un 10 de diciembre del 88. Del 88, sí, exactamente. 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 Él fallece en ese momento y el vicegobernador era el doctor Oscar Garbe. Que es el reconocido médico de nuestra ciudad. Sí, sí. Que, bueno, después de una carrera política como diputado provincial y senador provincial llega a la vicegobernación, ¿no? Cosa que extrañamos ahora que no haya tantos dirigentes en el gobierno provincial. Y en ese momento llega a una de las dignidades más importantes de la provincia. Exactamente. El fallecimiento del gobernador en ese momento lo pone a él como gobernador de la provincia. No se habían cumplido los dos años de mandato, tengo entendido yo hasta ese momento. Por lo tanto, él tenía la posibilidad de continuar en el cargo como gobernador. Hasta completar todo el periodo que tenía el doctor Sadi. Exactamente. Entonces, él en ese momento, acordate que el fallecimiento fue el 10 de julio. El 10 de julio. El 15 de julio. Unos días después. Cinco días después. Él renuncia a la gobernación a cargo, renuncia y de esa manera posibilita que se vuelvan a llamar a elecciones para determinar quién va a ser el gobernador ya con un cargo electo. Exactamente. Por lo tanto, el candidato luego de eso fue el hijo de don Vicente Leonidas Sadi, Ramón Sadi, que falleció hace poco. Sí, exactamente. Ramón Sadi falleció hace poco. Gran animador también de la historia y que marca una brecha en ese momento. Vamos a hablar un poquito sobre Vicente Leonidas Sadi, un hombre que nació en 1913, afiliado al radicalismo en sus primeros años y después, bueno, con la disrupción del movimiento peronista, también llegó, digamos, a... Es más, es uno de los fundadores del laborismo, que fue el antecedente del peronismo, y llegó a las máximas magistraturas de la provincia y al senador nacional. Y además vivió casi todas las vicisitudes de la primera y media etapa del siglo XX de la Argentina, ¿no? Estuvo preso, estuvo detenido. Y lo que muchos nos recuerdan es que fue un gran aportante para los derechos, para, digamos, para hacer justicia a través de organismos de derechos humanos. Pero lo recordamos por otra cosa. Lo recordamos por, ¿te acordás del famoso debate por Beagle? Claro. Que tenía un latiguillo que decía, bueno, usted se ha quedado en las nubes de Úbeda, ¿no? Sí. Que era muy propio de su época y de su tiempo, y además decía, basta de chachar. Basta de chachar. Basta de chachar. Y por ahí nosotros lo recordamos por eso, porque fue, digamos, nacional y se graficó, y que se enojaba con Caputo, con Dante Caputo, que era impoluto y francés. Sí. Y que, bueno, este pasaje ahora nosotros nos recuerda también a la figura de, un poquito de Oscar Garbe. Exacto. De Oscar Garbe. Y como te digo, lleve ese nombre el pasaje, conmemorando esa situación, ¿no? Que le llaman de lealtad para él renunciar a un cargo en el cual él podría haber estado dos años y algo más. Exactamente. Y cumplimentarlo. Sin embargo, renuncia en favor de que se llamen a elecciones, y las elecciones las gana el hijo de don Vicente Leonides Sáenz. Don Ramón Sáenz. El pasaje 15 de julio, que por, a ver, yo creo que vos te debes acordar, Felipe, porque, bueno, venías por acá y cuando estábamos en casa charlando por otras cosas, ¿te acuerdas? Cuando veníamos por el tema del fútbol. Por el fútbol y demás. Por el fútbol. Estábamos acá y te contaba yo que tanto mi esposa como yo cumplimos año ese día, el 15 de julio. Claro, claro. Y bueno, ahí hacíamos una reunión de calle. Yo, Felipe Varela, el 15 de julio éramos una reunión de calle, ¿verdad? Éramos una esquina. Claro. Además, hay otra cosa, Felipe, que también, no sé si llega a ser casual, pero ha sido quizás importante también la fecha, la esposa, Emma Díaz de Garbe, Moné, del doctor Oscar Garbe, el cumpleaños de ese es el 15 de julio. Ah, mira, no, ese dato no lo sabíamos. Así que, bueno, mira qué casualidad que ese tipo de cosas se dieron, se concatenaron para que luego terminen también en este pasaje recordatorio de ese momento y de esa época, de esa fecha, como 15 de julio. Así que bueno, yo te charlaba siempre, Felipe, diciendo que el pasaje le pusieron 15 de julio por mí y por mi esposa que cumplimos años ese día. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, yo también tengo el 25 de agosto, así que me quieren hacer un regalo antes y después, un mes antes y un mes después recibo. También están acá los chicos y contarles un poco cómo le decían antes a esa parte de la ciudad. Y mira, a ver, nosotros ahora estamos en el barrio San José. Antes era... Hola Pepito, ¿cómo te va? Navarro, te saludo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, pibe? Éramos vecinos, ¿no? Vos eras vecino de acá cerca, así que... Sí, le habíamos dado fecha. Estábamos a 25 pasos. Te lo conté y todo. Claro, claro. Vos sabés. Yo estaba cuando eso era barrio Camboya en su momento, todavía no existía la capilla San José. Nosotros nos marchamos de allí cuando se estaba finalizando esta linda obra que quedó y que se sigue naciendo tan emotiva, ¿no? En ese barrio que hoy se llama San José. Muchos vecinos como, por ejemplo, personajes como Don Chacho Vivas, como Don Genarito Bulacio, sobre la calle, ¿no? Sí. El profe o maestro Pepino, el negrito Bazán, Doña Olguita, ¿te acordás? Sí. Bueno, Don Frojel que está en una esquina, toda la familia de usted, Don Pepe. Y cuántas historias, ¿no? Que hay en esa calle. A ver, vamos un poquito por parte. Recordá, como vos vivías por acá cerca, que en este lugar que vos decías que se le llamaba Barrio Camboya, lo que hoy es San José. Sí. Camboya en realidad, digo, le habíamos puesto porque era un grupo de muchachos que vivíamos jugando a la pelota por acá, al pasaje que estaba atrás de la casa, que está atrás de la casa de Chacho Vivas. Claro. Ese pasaje se le llamaba Camboya. Acordate, ubicate en ese momento, mundialmente, Estados Unidos-Vietnam, los grandes luchas y combates en Camboya, Pompén, toda esa zona de Vietnam, y eran combates, y eran luchas, y eran peleas, por eso se le puso Camboya a ese pasaje. Y de ahí, todo el barrio tomó la denominación Camboya. Luego, cuando se empieza a armar lo de la capilla, ahí se pidió que se le cambiara el nombre y se le pusiera San José. Una capilla, que también voy a comentarte algo de esa capilla. Todo ese terreno de esa capilla ha sido donado por mis suegros. Don Ramón Tula y Doña Negra de Tula, eran propietarios de esa esquina. ¿Te acordás que se vivía renegando porque se crecía el pasto, el yuyo, que esto, que lo otro? Hasta que, bueno, ni los chicos lo usaban para jugar a la pelota, nada de esas cosas, ¿no? Claro, porque si hubiese pasado eso, chau pasto. Exactamente. Pero bueno, cuántos momentos, ¿no? ¿Te acordás? La familia Paes, también me estaba olvidando. Los Paes que estaban en la esquina, Godoy, bueno, Don Nieva. Seguro, mira, seguro que nos vamos a olvidar de varias personas. Yo lo conozco al tema casi desde adentro, porque yo estuve adentro. Yo estuve desde el momento en que mis suegros le firmaron la sesión para el obispado de ese terreno. Y mi madre, mi madre con algunas personas más, Doña Marta Arjona, se ponían a trabajar mi suegra, Antonia, que está hoy en día manejando el tema este de la capilla también. Pero hay mucha gente que han ido trabajando y con algunos padres que le han dado ímpetu, otros no tanto, pero sí han ido creciendo en esto. Y terminaron, bueno, con lo que hoy la capilla es lo que es, y le trasladaron el nombre a este barrio. Como te digo, vamos a pecar que nos vamos a olvidar de algunos nombres, de algunas personas que han trabajado mucho y han colaborado mucho seguramente. Y lo sé por mi mamá, porque ella iba a golpear puertas de mucha gente que le colaboraban, pero cerrando los ojos, con dinero para que se pueda ir construyendo esta capilla. Y que hoy está, es una hermosa capilla, es una hermosa capilla, es una hermosa capilla y una realidad. Así es, Felipe. Bueno, nosotros en este momento que tiene este programa, Un Día Perfecto se llama programa y el segmento se llama spoiler, te contamos el final de la historia. O sea que si vos querés contar cómo termina todo acá, no hay problema, pero nosotros despoileamos todo. Así que, bueno, sirva esto, sirva este disparador de una calle, del nombre de una calle, para hacer un homenaje a toda la gente, a todas las personas que en este caso han contribuido con la capilla de San José y con los que han vivido ahí, ¿no? Y que nosotros tratamos desde este humilde espacio radial de rescatarlos, de traerlos a la memoria y de nuestra manera también darles nuestro homenaje. Así que, bueno, te agradecemos mucho, Pepe, de tu predisposición, de tu bonomía para con nosotros y para brindarnos en este tiempo y además tu conocimiento sobre todos estos temas. Y seguramente te vamos a llamar nuevamente porque vos sos una pila, una base muy importante y un actor, cuando no has sido protagonista, has sido testigo de muchas cosas importantes en nuestra ciudad. Así que, con ese agradecimiento, vamos a dejarte tranquilo. Pepe, sí, sé que es amante del fútbol, es muy estadístico. En algún momento, con Felipe estamos pensando algo que queremos contar el final de la historia en el segmento que tiene Felipe acá, pero de muchas situaciones, diferentes puntos, diferentes temas deportivos, culturales, bueno, lo que vos quieras, ¿no? Y bueno, hay mucho. Yo sé que cuando lleguemos a la parte del deporte y otros temitas más, te vamos a volver a llamar. Y como amante del deporte, como amante de la estadística, como amante del canalla, me tenés que decir, más o menos, te voy a anotar en un concurso que estamos haciendo nosotros de mañana, ¿viste? Que mañana juega la selección, juegan los campeones del mundo. Un resultado que vos te animes a dejarnos que puede pasar mañana, tu pálpito, ¿no? A ver, mañana es un partido homenaje y nada más que previamente se ha pactado y pautado con el rival Panamá en este caso. Decir, miren, muchachos, es un homenaje. Acá la selección argentina, de hecho, no puede perder ni va a perder de ninguna manera. Claro. Entonces, lo único que le pedimos a ustedes es que sean tranquilos, que no metan una pierna fuerte y ese tipo de cosas. Según. Argentina tiene que hacer la fiesta mañana y en eso se va a sintonizar esto del partido homenaje que se va a dar. Bien. Yo creo que un resultado, a mi entender, no sería descabellado pensar que terminará en 5 a 1. 5 a 1. Bueno, anotado, anotado, Pepe. Bueno, mira acá, nosotros hemos jugado otras cosas más importantes todavía. Yo, pues, ¿sabés cuánto dije yo? Lo dejo y lo mantengo, ¿no? Sí. 7 a 0, dije yo. Yo dije 6 a 0. Felipe 6. Pero venimos ahí, ¿no? Ahí no. Sí. Pero sin duda. Si hay una persona de conocimiento del fútbol como tiene Pepe que dice 5, bueno, me quedo más tranquilo. Sin duda. A ver, además tenés un par de numeritos que tenés que tener en cuenta para el partido de mañana. Primero, Messi está a un gol, ¿no? De llegar a los 800 goles. Mañana lo hace. ¿Te parece que no lo puede hacer? O no lo van a hacer que lo haga. 804. Mañana hace el 800 y pasa del 800. Ojalá. Ojalá, ojalá. Exactamente. Sí. Partidos jugados y demás. Mira que, a ver, Messi es un animal de destruir récord. Sí. Sí. A nivel mundial. Podríamos hacer tranquilamente todo. Había un programa que se hacía toda la semana para ver qué récord había destruido esa semana. Sí. Sí, sí, sí. Es una bestia. Entonces yo, a mí no me parece descabellado pensar cifras de esa naturaleza, ¿eh? Y ni te cuento lo que va a pasar con Curaçao cuando venga acá al Madre de Ciudad. Ah, olvidado. Curaçao, bueno, Curaçao, uno para cada uno va a ser, me parece. Pero bueno, está bien. Los chavales vienen, nunca pensaron en jugar en un partido así. Y esta selección, que yo creo que Scaloni, la gran sorpresa de, no solo de Argentina, sino del mundial, Scaloni, es un técnico que le va a marcar una pauta de muchachos. La fiesta, la algarabía, pero cuando pasemos esto, recuerden dos cosas. Primero que tenemos la eliminatoria y luego la nueva Copa América. Entonces, muchachos, a ponerse las pilas porque el que no esté bien, se queda afuera. Sí, yo creo que... No olvidan. En serio. No olvidan. Tranqui, pero en serio. Y mirá que ahora tiene los Garnaccio, los Simeone, hablando de los nuevitos, nuevitos, nuevitos. Los Bonanotte, los Blancos, los... Perroni. Paz. Perroni, Carboni. Carboni, los dos chicos Carboni, porque son dos. Después hay otro zurdito que juega en la Juventus, que no me acuerdo el nombre, que cuando entra también a Descosa, vino ya a la selección. No me puedo acordar, tiene un nombre cortito, no me puedo acordar. ¿Lucas Romero? No, no, no. ¿Lucas Romero? También es otro, el de la Lazio, Lucas Romero. Lucas Romero, también un elemento. No me puedo acordar. Y ayer veía que hay un chico, el Diablito Echeverry, que tiene 17 años, creo, está jugando en River, si no mal recuerdo, y que lo invitaron, que se diera una vuelta, se acerque por el predio de AFA. Y es un número importante. Un chico que en esta parafarnalia de nacionalidades es hijo de un jugador boliviano. Sí. El Diablo Echeverry. El Diablo Echeverry. Sí, exactamente. El jugador, ¿no? Selección de Bolivia. Ajá. Sí. Y podría jugar para Argentina. Así como Retegui va a debutar seguramente ya en la selección italiana. Ajá, sí. Es un caso, Charo, ¿no? También jugando de Argentina. Hay algunos chicos como Garnacho, como este, que pueden debutar en la selección argentina. Y hay un dato curioso con la selección. Nos estamos extendiendo, pero hay un dato curioso con la selección italiana. Siempre salió campeón con un jugador argentino. Ajá. Con un argentino. Ayer los periodistas decían, mirá si Retegui nos deja fuera de un Mundial. O te sale campeón del mundo. Y claro. Puede pasar, ¿no? Es posible. Y es posible, ¿por qué no? Sí. Ahora, ni tenemos que ponernos enojosos con Retegui, ni criticarlo al técnico Escaroni, porque en definitiva, como él decía, nosotros hemos considerado en este momento que todavía no era el momento de convocarlo a Retegui. Si no podemos equivocar o no, y me parece lógico, y está bien. No, no, pero aparte, digamos, delantero en Argentina justamente no es lo que hace más falta, ¿viste? Ahora es que Maca debe estar en Italia para venir a buscar así, o no. No, no, va a andar bien en Italia, ¿no? Yo creo, espero que sí, toca madera, pero esperemos que sí. Esperemos que sí, pero Italia tendría que tener, se supone que la Serie A, el calcio, todo eso. Bueno. No sé qué. Bueno. Pepe. Así es, chicos. Pepe, agradecerte, ¿no?, por la predisposición. No, por nada, ya saben. Cuando ustedes quieran, me avisan unos minutos antes y charlamos. No sé si total esto es de poder compartir unos momentos con algunos amigos y poder ver de qué dar o de plasmar quizás para ustedes sea útil algunas cosas que uno pueda saber. Sí. Y qué lindo poder llevarlos a un lugar donde se pueda imprimir algo, donde un libro cuente algunas historias que no se pierdan. Bueno, ojalá, vamos a hacer algo con respecto a eso, estamos en eso, estamos en eso, ojalá desde la radio podamos hacer algo. Y hay mucha gente, te digo, hay mucha gente que sabe, y que sabe muchísimo más que yo, obviamente, de muchas cosas de acá de Recreo que pueden aportar mucho en esto porque conocen también, a ver, te tiro un nombre ya para no irme, un tipo como Lalo Maldonado, por ejemplo. Oh, sí, Lalo, un montón. Lalo es una persona que sabe muchísimo y sabe mucho del deporte también. Es un montón. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Con Alejandro ya no le vamos a dar tantas fechas como antes, ¿te acuerdas? Gracias a los chicos ahí, un saludo y un abrazo grande para ellos y que vamos para adelante, sigan todavía. Muchas gracias. Bien. Señores, qué lindo momento, ¿no? Qué lindo segmento, la verdad. Spoiler, te contamos el final de la historia. Esto quedó alguito ahí. Qué linda historia, ¿no? Recordar a esas familias de un barrio, de una calle y otros que están en algunos pasajes y un montón de cosas. Qué lindo, ¿no? Es volver hacia atrás con emoción. Exactamente. Felipe, gracias, ¿no? No, por favor. Volvemos el lunes. Hay mucha gente que está esperando y dice, ¿cuándo Felipe va a llevar la foto? O sea, más quieren ver la foto de la coca. No, vos sabés que no es mucha gente. Decí, yo quiero... Yo quiero saber un poquito más de la coca sardí, ver la foto de la coca. Quiero entender el argumento de la película. Claro, saber un poco más de la coca sardí. Vamos a venir con la coca sardí entonces el lunes. Vamos a hablar sobre coca sardí y sobre sus películas. O sea, quizá por ahí si tengo ganas traigo alguna foto o algún pedacito de película. Perfecto. No sé si traigo, no sé, voy a ver. Spoiler, te contamos el final de la historia, lo que pasaba en un día perfecto. Ya volvemos, señores.